Hola a todos y saludos desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Me gustaría presentaros este proyecto de la Sociedad, hecho en colaboración con AVI, que se denomina Hemorred y que trata de ser la primera red real de nuestra especialidad, la primera plataforma digital que cubra todos los servicios y el panorama de la hematología española. Con ello pretendemos aumentar la visibilidad de los centros españoles, de la hematología española, con ello pretendemos también ayudar a los distintos especialistas, en especial a los residentes, para que puedan elegir su centro de formación de la mejor manera posible y facilitar los contactos entre los distintos centros y las rotaciones que estos residentes puedan hacer desde unos sitios del país y, como no, facilitar los contactos y el trabajo en colaboración entre todos los distintos servicios del país. Para ello lo que hay que hacer es entrar en la página web www.hemorred.es, dar de alta al centro y en especial los jefes de servicio preocuparse de que se rellenen todos los datos del formulario, incluyendo la parte de asistencia, la parte de docencia y la parte de investigación. Cuanto mejor estén rellenados los datos, más información tendrán las personas que necesiten saber dónde se puede acudir para una formación o incluso para enviar a un paciente de la forma más adecuada. Nada más, os animo a todos para que podáis colaborar de la mejor manera posible y que este proyecto tenga el éxito necesario que beneficie a nuestra especialidad en todo el país.